Hoy he dado un señor al señor que me gusta mucho, me gusta mucho de Yosurrutia, presidente, que a usted han Alberto Uribeche García del Cuntalar y Ac. Decía que la rueda de prensa habitual del presidente hablará primero Yosurrutia, posteriormente toma la palabra Alberto Uribeche García. Y cuando queráis, como siempre, después de las exposiciones, solicitamos el micrófono y comenzamos los turnos de preguntas. Gracias, Jesús. Eta, bigarrena asamblea da horokorraren inguruan da. Aztelena hogeita abian, ongoiok aztelena hogeita abian izango da. Eta irugarrena konturen inguruan da. Ja gaur tik, oi momentutik azita ibaiganen, bazkiden bulegoan eskainitea gongo dira kontuak. Beti izan dugu, gure asmoa, bihina eta maikatik, Kirolarloan, hanbizinho doblea integratzea instituzioan izan dela, uste dugu lortu dugula. Eta diru kontuetan, ez bakarrekoin momentuan, baizik eta ziginenetik aurrera, batez ere, prudentzia torri da gure erabakiekin, ez? Beste zau garri batzuk ere eukiditu, baina argi izan da prudentzia gurekin egon dela. Eta uste dugu, ongo, bazan orteko kontuetan, erabakibat hartu dugula, berezi bat, argi da gola prudentziako gauza dela, ez bakarrik orainaldiko gauzaetari begira, baizik eta gero aldira begira da. Eta hori, obetoa saltzeko, eta zehozer, galdetun egozu horren inguruan, erantzun nobea emateko, eskatu diota albertori, nirekin negotea. Eta erabakiori da, urte, bazan urteko benefiziori, irugotamasei milioikoa den benefiziori, porra bizinio berezi bat era, eta extraordinaria bat era ipintea. Eta hori, uste dugu, ba, asalpe mateban dugula, inoiz, ze mandako erabakibat delako, eta berezia delako, eta gero aldira gera, eta uste dugu, oso nadelako atletiren zat. Esame bai, kontuen inguruan, sortxigarren urtez, ez dago la salbedaderik auditoren aldetik, eta hori ere, guretzat, uste dugu, oso nadela, eta batez ere atletiren zat. Buenos días, muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa, como siempre, antes de ponernos a vuestra disposición, haria comentar, unha serie de cuestiónes. La primera está relacionada con Ale Ramiro, Ale Ramiro ha renunciado a plantearle al club coaleson sus condiciones de renovación y a través de su representante, de su agente, nos ha trasladado, nos ha transmitido que, bueno, hoy en día no tiene el mente renovar con el atlético. Por otro lado, la segunda cuestión está vinculada a la asamblea de compromisarios, que será el lunes, día 22 de este mes, de octubre, y la tercera va relacionada con las cuentas, que a partir de ella estarán colgadas en la oficina de los socios, por si quieren ser consultadas por cualquiera de los socios de la atlítica y socias. Y, bueno, hemos tomado una decisión para nosotros extraordinaria, especial, única, y por eso le he pedido a Alberto que para explicarla mejor que yo, de una manera más técnica y más clara, me acompañe y si hubiera una pregunta alrededor de ella, pues también seguro que Alberto pueda responderla. La decisión es que el beneficio de este año, que son del año pasado, de 76 millones de euros, lo hemos destinado a una provisión extraordinaria y que viene de la mano de, si lo mismo en la gestión deportiva ya en el 2011, a la hora de hacer campaña, hablábamos de ambición y que nuestro objetivo era instalar la ambición, en la doble ambición de conseguir los mayores resultados posibles a nivel deportivo y de conseguir que la gente diariamente intente ser mejor para ofrecerle al Atlético una mejor respuesta, también de la mano o también en el ámbito económico, nuestra, una de nuestras características ha sido la prudencia, tanto nuestros presupuestos como nuestras respuestas y esta también es una de ellas, no solo mirando el presente, sino mirando también el futuro del club, Alberto os explicará, pero creo que estamos en un momento excelente en ese ámbito también y deciros también que también nos enorgullece que por octavo año consecutivo un tercero que es el auditor que históricamente ha auditado las cuentas del Atlético, pues no le ponga ninguna salvedad a las cuentas del club, ¿no? Que creo que así debe de ser, pero así no era y nosotros estamos orgullosos y satisfechos de que en estos ocho años haya sido así. Por mi parte nada más, le cedo la palabra a Alberto. Es que rica es colloso. Aguardión. Bueno, como decía el presidente, voy a tratar de explicaros de forma simple y a poder ser breve cuáles son las razones que nos ha llevado a tomar esta decisión de destinar la totalidad del superávit del ejercicio 2017-2018, unos 76 millones de euros a dotar una provisión extraordinaria que creemos que es buena para reforzar el futuro del club y os voy a explicar un poquito por qué. Para ello, voy a empezar por daros una breve pincelada técnica que yo creo que todos vosotros la conocéis, pero bueno, voy a tratar de recordaros. Sabéis que cuando se produce un ingreso extraordinario por la salida de un jugador, en el caso de Quepa o de Laporte, ese ingreso se contabiliza en las cuentas del momento en el que se produce. Es decir, este año, en la temporada pasada, hemos tenido un ingreso extraordinario de 65 millones de euros por la salida de Laporte y eso se ha registrado como ingreso extraordinario de ese ejercicio. Si a esos 65 millones le añadimos los 11 millones que hemos tenido de superávit en el resto de partidas, digamos, como superávit ordinario, pues nos encontrábamos con un superávit de 76 millones de euros que lo podíamos haber dejado ahí y lo podíamos haber reportado de esa manera. ¿Qué es lo que sucede? Que, claro, nos damos cuenta de que al mismo tiempo que hacemos esas, que se producen esas salidas extraordinarias, también hemos reinvertido en jugadores como Cristian Ganea, como Jesús Areso, Yuri Berchiche o Íñigo Martínez, una buena parte de esos ingresos extraordinarios, pero las normas contables establecen que esos gastos extraordinarios no se llevan a la contabilidad de golpe, sino que se llevan a la contabilidad en los siguientes ejercicios en los que esos jugadores desarrollan su actividad, es decir, en el periodo de sus contratos. ¿Qué quiere decir esto? Que los próximos ejercicios, básicamente los cuatro o cinco próximos ejercicios, van a estar muy influenciados, muy impactados por un importe de amortizaciones, de gastos extraordinarios como consecuencia de esas reinversiones y, por lo tanto, esos presupuestos digamos que van a sufrir una presión adicional. Y aquí es donde entra en juego la provisión. La provisión, ¿qué es lo que pretende hacer o cuál es su objetivo? Su objetivo es contabilizar el gasto, ese futuro, como consecuencia de decisiones que ya se han tomado, que son las reinversiones, y a pesar de que las normas contables exigen que esa amortización se produzca en ejercicios futuros, lo que hemos hecho es crear una provisión para contabilizar hoy un gasto para crear una especie de hucha, una especie de red de seguridad para que en los ejercicios futuros si se dieran situaciones coyunturalmente desfavorables, como puede ser el hecho de que no entremos en Europa, que la televisión se estanque o pinche, que tengamos menos ingresos comerciales como consecuencia de situaciones deportivas desfavorables, etcétera, bueno, pues si esos presupuestos que fundamentalmente están influenciados por amortizaciones de importe muy significativos fueran negativos, esta provisión se utilizaría para cuadrar esos presupuestos, es decir, se liberaría esta provisión para equilibrar esos eventuales presupuestos negativos que pudieran darse en situaciones, insisto, coyunturalmente desfavorables. Esto está hecho con la idea de que el club pueda gestionarse desde la libertad, sin tener que prestar toda la atención a cuadrar los presupuestos y a no tener que dar una situación de pérdidas. Obviamente es especialmente importante en el caso de que como consecuencia del proceso electoral que se va a celebrar esta temporada fuera una nueva junta directiva la que gestionase el club durante los próximos ejercicios por razones que entiendo que todos comprendéis pero que si luego queréis las podemos aclarar más. Y bueno, esto es un poco creemos que por todo esto es un ejercicio de responsabilidad, es un ejercicio que lo hemos una decisión que hemos tomado en responsabilidad con el club, creemos que es una decisión importante y por eso hemos decidido comunicarosla. Y por último deciros que incluso a pesar de haber contabilizado un gasto extraordinario en estas cuentas de 76 millones de euros la situación económica del club es excelente tenemos un patrimonio al cierre de junio de unos 134 millones de euros que serán 60 más si se cumple el presupuesto de la 18-19 que son 60 millones de superávit es decir tendríamos a final de la temporada siguiente un patrimonio neto de 194 millones que se ha generado íntegramente en estos últimos 7-8 años y que serían 270 millones si no fuera porque hemos hecho esta dotación extraordinaria de la provisión de los 76 millones de euros financieramente también estamos estupendamente tenemos un fondo de maniobra positivo de 70 millones que prácticamente es un caso único en el fútbol estatal y bueno muy brevemente esto es lo que os queríamos comentar supongo que habrá alguna pregunta después o alguna aclaración estaré encantado de intentar contestarla es que ricas bueno una cosa que se me ha olvidado decir es que bueno nosotros hemos tenido la costumbre de explicar las cuentas directamente a los socios compromisarios y que entre comillas la hemos querido romper con una explicación breve porque bueno ya están las cuentas colgadas de aquí a que tengamos reuniones donde le explicaremos con más profundidad y más detalle estas decisiones u otras nos parecía bueno el poder aclarar con esta explicación de Alberto y que no se entienda que hemos roto ninguna costumbre que hemos llevado a cabo estos ocho años porque en principio en esas reuniones y también en la asamblea nuestras explicaciones como es lógico serán más profundas y más detalladas Cargasco bueno ahora en Valle se han besado el micrófono que es catuta así que viñate que yo soy Egonon Egonon buenos días por aquí sobre el tema de Ramiro ¿qué valoración haces o qué sensación te queda? bueno no me queda buena sensación yo soy un representante de los socios del Athletic y también soy socio del Athletic obviamente y lógicamente cualquiera que sea aficionado del Athletic este tipo de cuestiones no le pueden sentar bien pero bueno ya hemos tenido alguna otra situación de este tipo y seguiremos para adelante nosotros trasladamos la decisión que se ha tomado o que ha tomado el jugador y bueno seguiremos para adelante en ese sentido tenemos que intentar entre todos que el Athletic tenga las menores de este tipo de situaciones y a poder ser ninguna que todos los jugadores que estén en el Athletic quieran seguir aquí y vean como su máxima aspiración deportiva sabiendo que el camino del Athletic desde hace muchos años es complicado para conseguir cuotas altas lo estamos consiguiendo estos últimos años en líneas generales pero que es maravilloso por otro lado y que nos han traído y nos han pues trasladado este legado nos han dejado este legado para protegerlo y es un compromiso de todos y los jugadores también tienen que tener esa parte de compromiso y darle sentido a esto no solo los socios no solo los aficionados no solo las peñas no solo los directivos no solo los todo el mundo tenemos que darle sentido a esto y también los jugadores Eduardo Alberto acabas de hablar del fondo de provisión has mencionado el proceso electoral en ese sentido te quisiera hacer un par de preguntas la primera si este fondo de provisión significa que no habrá que hacer frente a ningún tipo de aval a la hora de presentar alguna candidatura dos el hecho de ser un elemento a futuro significa que esta junta no tiene intención de presentarse y dos por qué si en ese caso fuera así si no tendría intención de presentarse el porqué del fondo de provisión te voy a empezar por la segunda no quiere decir nada o sea electoralmente no quiere decir que nos vayamos a presentar que no nos vayamos a presentar nosotros hemos hecho esta provisión con una idea de responsabilidad hacia el club pensando en el club no pensando en nosotros cosa que ha tratado de ser y ha sido nuestra guía durante todos estos años es decir no estamos suponiendo para eso ni que nos vamos a presentar ni que no nos vamos a presentar sí que es cierto que si esta junta directiva siguiera al cargo del club después de las elecciones no tendría que preocuparse de la provisión es decir la provisión no le sería útil porque tiene el margen acumulado de todos los beneficios acumulados durante el periodo de la gestión que son como decía antes pues 180 190 depende como los quieras mirar entonces realmente la provisión a esta junta directiva no le serviría le serviría a una junta directiva nueva que tendría esa red de seguridad para poder mirar o para poder gestionar el club con libertad te voy a poner un ejemplo imagínate que bueno pues no sé que hay una junta directiva nueva y resulta que pues la situación deportiva es mala no entramos en UEFA o en Champions no pincha la tele no hay subida de cuotas hay crisis económica bajan los ingresos todo lo que tú quieras y no hay provisión como no hay provisión es posible que con el cargo importante de amortizaciones que tenemos por las inversiones que hemos hecho básicamente en jugadores que unánimemente hemos considerado que son bueno muy mayoritariamente que son buenas inversiones inversiones necesarias hay unas pérdidas imaginaros que llega el cuarto año de gestión de esa junta directiva y se encuentra con unas pérdidas de 30 millones o de 40 millones que de acuerdo con la ley del deporte esa junta directiva responde personalmente de ellas ¿qué tentación puede tener o qué conflicto de intereses tiene esa junta directiva? y después o pierdo yo los 40 millones de mi dinero o hago algo para no perderlos ese algo la tentación puede ser pues vender un jugador como ya hemos visto casos en el pasado entonces lo que queremos con esta provisión es mitigar ese conflicto de intereses que tendría una eventual junta directiva para tener que elegir si pierdo yo mi dinero o tengo que vender un jugador y descapitalizo al club por eso es un ejercicio de responsabilidad si siguiera esta junta directiva no habría la provisión solo tendría un efecto cosmético es decir bueno pues si hubiera pérdidas las compensaríamos con la provisión pero no tendría podría seguir el club siendo gestionado de una manera libre y pensando solo en el club y como digo no en otras cosas que obviamente distraen de la gestión ortodoxa y con respecto a la primera pregunta hablabas del aval el aval es un requisito de la ley del deporte y del real decreto de 1999 que desarrolla este tema en materia de avales de las sociedades anónimas deportivas el aval hay que presentarlo si hay una junta directiva nueva tiene que presentar un aval por el 15% del presupuesto de gastos de la temporada inmediatamente posterior si esta junta directiva se presentara y ganara las elecciones no tendría que presentar aval puesto que tiene beneficios acumulados superiores al importe del aval esto del aval y de la responsabilidad son dos cosas diferentes lo importante es que las juntas directivas responden de las pérdidas contables que se produzcan durante su gestión y el aval solo es un instrumento para garantizar que esa responsabilidad se ejecuta dos cuestiones una para cada uno para Josué la situación de Ramiro ahora queda bastante más clara que en agosto en agosto el míster comunicó que hubiera una decisión conjunta que no tomase parte de los partidos por esa situación ahora está mucho más claro si se va a seguir con esa medida o va a jugar normal y luego para Alberto la provisión esta al final es una hucha hablo desde el completo desconocimiento ¿se puede ir pescando en función de necesidades año a año? ¿no se puede ir pescando? ¿se deja más largo tiempo? Oye evidentemente está más clara no se coincide contigo también está más claro el rendimiento de Unai Simón y también está más claro que tenemos a Iago que ha demostrado que también es un portero que ya está recuperado prácticamente y que es un portero de garantías y que nosotros en principio que buscamos los intereses del club Ramiro tendrá que entrenar y tendrá que intentar que el entrenador le meta en la convocatoria pero también es obvio que hay otros compañeros suyos que sí han demostrado que quieren estar aquí y que van contigo de la mano por lo cual la dificultad también la va a tener ahí Con respecto a cómo se utiliza la hucha la hucha está pensada para que en la eventualidad de que en un determinado ejercicio el presupuesto no cuadre es decir los gastos sean superiores a los ingresos que podría suceder en las situaciones coyunturales que os he comentado y insisto por la carga de amortizaciones que soportan esos presupuestos pues si esos presupuestos son negativos y arrojan un déficit lo que se haría de esa hucha es contabilizar o sea revertirla en la medida suficiente para eliminar esas pérdidas o esos déficit presupuestados Bai, Josu Kaixo Remirurin albiste abentan latza da estaterik entzat erabaki ori Zer dala latza Bai, diop albiste txarra dala Bai Urte honetan eukidogun eukidogu solako batzuk baina kendu algo o sea idea gure zaten bader diguzu zuek aukera honek kendu albaitu zu baitu zu kendu alko zenuke bai baina bueno eukidoguz olakoak eta kluega gaurrera gota da ose gaiti gota da aurrera hainbeste gagozelako siniesten dogula olako era desberdin baten konpetitzeko eran eta hori atletika hori izan da eta hori nahi dugu izatea kasunetan ez da ola izan eta bueno ba horrek ez gaitu guri gauden guztioi dudan ipiniko eta demostra dugu olako bate gondanean aurrera botat dugula eta aurrera jarrituko dugula argide aukagu zelan azaltzen duen berak bere konportan duen ba ez da gubereskoan eta askena josu ze goberatan geratzen da orain Aleix bueno zantot lehen goeran ez bera entrenatu behar dau eta entrenatzeleari demostratu behar dio beste atezainak baina obea dela baina beste zainak ere onak dira ondo dabil ondo dabil eta gainera demostra dabe atletien gelditu nahi direla eta renovatu dabe atleti gaz eta atleti gaz eskudioan dira orduan bere situazioa ez darraza jokatzeko batez ere gauza biegati besteak demostratu dut dabilako nahi duen egone eta gainera rendimenduonare monda velako baina simone eta gondirenean Aupa jo gondirenean Ayer Perú Nola Escuain dixo que tuvo la oportunidade de ir a la Real e que prefirió quedarse en el Atletic Habéis tenido vosotros algún contacto de la Real informándoos de su intención de sondear al jugador o como vos habéis enterado de esa posibilidad que Nola Escuain ha tenido de ir a la Real No ninguno de la Real ninguna persona de la Real nos ha comunicado nada y bueno lo de Perú no la Escuain venía de lejos no es una cuestión que lo hayamos decidido de una manera rápida nosotros ya una vez que decidimos que iba a hacer la prenda para con el equipo también decidimos que tenía que ser parte del primer equipo así se lo comunicamos y no es una cuestión que lo hayamos decidido en tres semanas sino que es un proceso que viene abierto ya desde esa época ¿Te sorprende que la Real no se haya puesto en contacto con el Atletic para realizar alguna maniobra de aproximación con Perú? No No le doy vueltas a esto el caso es que no no sé si tiene que hacerlo o no yo creo que no no me vuelvo demasiado loco en eso lo que nosotros teníamos claro queríamos que Perú no las consiguiera aquí y que era algo que ya lo habíamos hablado antes de las vacaciones cuando se decidió que Perú siguiera aquí y hiciera la pretemporada y que pasara a todos sus efectos a ser jugador del primer equipo ¿Y en el caso Ale Ramiro el propio guardameta o su representante os han hablado de que tengan algún tipo de acuerdo precisamente con la Real No ahora mismo no sé si es así y creo que legalmente no podría serlo así lo único que es lo que he dicho que no nos ha planteado en qué situación estaría dispuesto a renovar con el Athletic y que si no se ha transmitido que en estos momentos en su cabeza no pasa por renovar con el club Buenos días presidente Dijo Berizo en el día del Leganés que en el caso de Ramiro el club había aprendido del pasado es evidente que Eduardo no ha estado aquí no sé a qué se refería o a qué crees tú que se refería con eso Bueno pues entiendo que del pasado reciente creo que se refería y bueno tuvimos una renovación larga con con Kepa aunque si huban negociado en el sentido de Kepa realmente es verdad que se nos achacaba y algún tipo de respuesta yo creo que equivocadamente porque luego realmente el desenlace ha sido uno y los que decían nos reprochaban cosas pues poco nos podrían reprochar o se habrá dado cuenta de las cosas que decían y con qué base decían pero creo que se refería a esa contratación pero si es verdad que en la renovación de Kepa sí hubo una negociación ahora mismo nosotros hemos dicho que no nos ha planteado en qué situación estaría dispuesto a quedarse en el Athletic sino que en estos momentos en su cabeza no está renovado con el club cuando el club comunicó bueno cuando se hizo público que Ramiro no iba a jugar hubo una negociación por lo menos por parte del club hacia Ramiro entonces tampoco hace un mes prácticamente Ramiro no traslado a través de su agente nada ninguna oferta concreta de renovación no Ramiro creo que se entiende bastante claro nosotros hacemos una propuesta nos acepta esa propuesta no recibimos en qué situación en qué condiciones estaría dispuesta a quedarse y se nos ha trasladado después que bueno que en su cabeza ahora mismo no está renovada con el Athletic Yosu ¿creéis que esto puede afectar de alguna manera al día a día del vestuario? No Una vez que se sabe esto Yosu no sé si habéis hablado también nos plantea el jugador salir en el mercado de invierno el club se lo plantea ¿habéis recibido alguna oferta? Ni nos lo ha pedido ni el club se lo plantea ¡Gracias! ¡Gracias! Sentimentu horretan likidotasun gehiago antzematen erida clubak nolabaiteko barne hausnarketa bati ekin beharko dio edo ekin beharko lioke hori da galdera ta irugarra na nezta domino efektu ez izan clubak Unai Simonen kontratua berrego kitzeko pausurik eman gote du Azkena gotik hasikonaz gote du hasik gara ja egiten eta uste gotez da bakarrik kasu bakarra saspiurte hauetan guk beti atletik eskaintza honak egiten ditu eta jokalariak pausuak aurrera ematen baditu zelaian guk esku jaten gara beragaz eta kasu honetan argi dago unaik bigarren de bezinoko kontratu bat zuela uste genuelako bigarren de bezinio ean egingo zuela ongo urtean zediduta baina zirkustantziak aldatu dute dena eta orain lelengo ekipoko atesaina dela demostratzen da bere balioa eta bere kontratua beste bat izan behar dela eta esan diogu eta horrela izango da beste letik bain guk emendik jarraitzeko atletikek nahi duen bidetik jarraitzeko behar du denen kompromisoa eta azkenean jokalariek jendearen potere delatu bat daukate beren sentimendu hori zelaian demostratzeko eta beren komportamentuan beren demostratzeko eta ezigitu behar diegu hori horrela izatea asko ematen diegu eurakere asko ematen dute hor baina asko ematen bideonek itxaropeen eukiteko eta hortiz jarraiteko dana joan bergara bide horretatik erogun gara txartu urteke gara hori futbola da betizien izango gara ondo baina argi euk bar dugun nondi nora joan nahi dugun eta denok ipine bar dugun gure kompromisoa eta denon responsabilitate bat da klua esaten duguna dugunean klua danak gara eta lehen esaten duen Afrikan esaten enproberrui hori mutil baten esiketan tribu guztia behar dugu azken baten atletit denok gara eta mutil edo azte baten buruan atletiren diferentzia zartzeko ez dugu azken baten pertsona bat zuen gani ipine behar denok gara eta horrek interazioa handiak ditu jende askorekin eta denok dakugu responsabilitate horren transmisio hume baten edo zeme baten ziketan ez dugu ikastolari begitu behar bakarrik gukere gure responsabilitate daukagu kuadriak gure herriak gure lagunak ikastolak ere bai eta gufamiliak ere bai noski hor duan horti joan bergarat adanok elki berdugu argin nondin nahi duen jarraitu eta zerrez egitzen duen horrek ez dugu berridik bakarrik esan disuguna hola jesu moi buenas ha empezado el club o a negociar el la renovación de Odei Olega han comenzado las conversaciones si Alberto me ha parecido entender antes que para este curso en el que nos encontramos la previsión es de un superávit de 60 millones de euros en un año en que se ha recibido un ingreso extraordinario de 80 por Kepa y Zabalaga restando una cosa y otra quedarían 20 millones de déficit que no sé si podrían calificarse como estructurales si el equipo no compite en Europa rotundamente no es cierto lo que dices de que si quitamos los 80 de los 60 sale un déficit de 19 20 millones de euros pero fíjate que también por el mismo importe hay un importe de amortizaciones de 20 millones el déficit que habría en este ejercicio de forma coyuntural sería motivado por las amortizaciones con un nivel de amortizaciones altísimo como consecuencia de las inversiones de todo tipo pero también muy importantes en jugadores que hemos hecho en el último en los dos últimos años y no es estructural puesto que cuando desaparezcan ese cargo por amortizaciones pues no tiene por qué producirse también estamos hablando de un ejercicio donde no hay Europa donde el presupuesto de televisión es inferior al del año pasado mejor dicho es igual que el del año pasado pero es inferior al real del año pasado y donde se produce una serie de circunstancias coyunturales que producen que si no llegue a ser por lo de quepa pues sí tendríamos un presupuesto en déficit pero vamos no es estructural puesto que en fin estamos en el peor de los mundos que no tiene por qué suceder Yosu y en el caso de Iker Muniain estés ya negociando con él la renovación ha habido alguna oferta cómo está el tema Sí hombre hemos abierto negociaciones siempre hay alguna oferta en el caso de Laga también pero hablamos de igual que en el de Ramiro hablamos de una manera u otra cuando las cosas se concluyen en el proceso también lo hemos iniciado y seguramente iniciemos con más jugadores y bueno una vez que concluyan esas negociaciones pues las haremos públicas Sí Presidente ¿qué valoración haces desde este inicio de temporada? Los seis partidos es verdad con un partido menos con dos enfrentamientos ante Real Madrid y Barcelona Pues a ver yo creo que no hay grandes diferencias por abajo no se ha quedado descolgado ningún equipo y vemos que los grandes yo creo que en líneas generales estamos todos buscando nuestro mejor puesto a punto así los primeros que supuestamente han marcado una línea Madrid-Barça estos últimos años pues también han dejado bastantes puntos para las jornadas que llevamos el Atlético Madrid también y por parte de abajo nadie se ha quedado descolgado nosotros creo que estamos en un proceso lógico creo que se intuye que el equipo a qué quiere jugar qué es lo que exige esta forma de jugar y bueno es verdad que nos han faltado algunos puntos que podríamos haber tenido por las circunstancias han sido así probablemente si no hubiésemos tenido un expulsado en Villamarín pues hubiésemos llevado el partido pues sí pero bueno las cosas han ido así creo que el equipo está en esa línea y yo soy positivo en ese sentido nos falta un partido y siempre que hay un partido pues jugar esperamos sumarlo pero sabemos que va a ser también complicado pero creo que que se tiene claro lo que se quiere y que el equipo va dando pasos y está más coordinado más ajustado porque es una es una forma de jugar muy exigente que necesita de coordinarse y de ajustarse ¿no? y bueno casi todos en casi todos los momentos pasa algo parecido salvo si cogiéramos no sé algún momento como el de Marcelo a estas alturas de campaña pues estaríamos en las mismas y luego el desarrollo fue otro ¿no? tendríamos ciertas dudas a mí me parece que el equipo está demostrando cosas es verdad que podríamos haber tenido algún punto más o algunos puntos más pero bueno en ese sentido veo la botella medio llena y soy optimista Opa Yosu Hola la semana pasada la UEFA comunicó que estaba barajando la posibilidad de una tercera competición europea no dijeron mucho más quería saber si esas cosas de UEFA se consultan a los equipos que habitualmente estéis en Europa o no os habéis entrado tampoco de nada porque no han comunicado nada pues con demasiada profundidad no tenemos más noticias y es verdad que hay reuniones eventuales que todavía no ha habido una concreta para ello pero bueno si hay alguna cuestión en ese sentido la respondremos bai Josu onche ligazieraren inguruko valorazio einduzu eta ipatuzu taldeare partia bat falta zaiola bai ekaseko partiaaren inguruko berriri dao datei daukiones ligakzios ser jakin jara zidu oi niñoko sitxegiten gaude ia astero ligagaz ez dago solako egun askorik baina azkenean zehatzeko egun bat eta uste dotez duela denborazko pasako egun bat ezateko eta guk arreter zein den nos den hola Alberto aquí buenos días solo una pregunta el presidente ha dicho antes que se ha tomado decisión extraordinaria especial por primera vez desde que esta junta me gustaría preguntarle por qué ustedes deciden tomarla ahora porque me imagino que están viendo algo de lo que podría pasar y por eso si nos podría explicar por qué y en segundo lugar si además de la fuerte carga de amortizaciones a la que alude también tiene que ver el hecho de las renovaciones que se han cometido recientemente vamos bueno lo hemos hecho ahora porque ahora se daban las circunstancias es decir en años anteriores en que también habíamos tenido algunas plusvalías extraordinarias algunos incluso extraordinarios la economía del club no daba para plantear un escenario aunque sea catastrofista donde fuera haber pérdidas es decir cuando hubo no sé la de Javi Martínez o la de Ander Herrera teníamos una situación en la que o estábamos en competición europea o la televisión estaba en unos niveles superiores a los que a cómo se había desarrollado los gastos de plantilla es decir pintaras el escenario que pintaras no por muy catastrofista que fuera no visualizábamos un escenario de posible déficit ahora se dan todas las circunstancias se dan las inversiones no solo en jugadores también materiales el de Zama fijaros 20 millones de esfuerzo de amortización anuales en la cuenta de resultados eso no ha pasado nunca se da la circunstancia de que este ejercicio no vamos a estar en competición europea que la televisión nos baja o nos puede bajar un poco es decir serán las circunstancias este año y antes no se daban gracias y para Yosu hola Yosu ha dicho antes también Alberto que todavía no esto no significa nada electoralmente simplemente preguntar por si ustedes ya han tomado una decisión respecto a su futuro y en segundo lugar si ya tienen pensado en qué fecha podrían celebrarse las elecciones pues no pero nosotros ya no somos nuevos en esto hemos tenido una situación si ahora nos trasladáramos al 2014 y estuviéramos en octubre de 2014 la situación sería parecida pero eso ya pasó con lo cual nuestro comportamiento fue uno tenemos un horizonte de marzo ese es el límite en aquel momento creo que lo avisamos cuando iba a ser la fecha de elecciones porque nos preocupamos por ello con el máximo tiempo que ha avisado cualquier junta directiva que eran tres meses creo que es tiempo suficiente nosotros no hemos decidido ni entonces habíamos decidido si nos vamos a presentar o no lo que sí somos conscientes es que en estos ocho años tanto a nivel deportivo como a nivel económico que son las dos cuestiones que se les va a exigir o se nos va a exigir a nosotros si nos presentamos o cualquier otra junta que venga le van a decir bueno ¿y qué me vais a exigir? pues nos vamos a exigir que el rendimiento deportivo sea bueno y el rendimiento económico sea bueno realmente todos quisiéramos todos los que tenemos interés por el atlético firmaríamos un escenario como lo que ha ocurrido estos ocho años en el año de deportivo y como lo ha ocurrido estos ocho años a nivel económico en eso creo que hemos sacado una buena nota y veremos si decidimos dar el paso o no y la última por mi parte yo también quería preguntarle por no sé si por su visión o si cómo ve las recientes declaraciones de Gaisca Garitano digamos culpando directamente a la dirección deportiva de Lezama por la derrota en Oviedo por aquel torneo que se tuvo que jugar en Inglaterra las comparte ¿qué visión tiene sobre este asunto? yo sé que Gaisca Garitano comparte nuestra visión y la visión de la dirección deportiva en líneas máximas si no no hubiese venido que para que Gaisca venga la Junta Directiva tiene que decidir que Gaisca venga y José Mari es parte de esa decisión realmente me sorprende aunque llevamos todos tiempos en el fútbol y sé que es así pero si es verdad que el otro día me decía un amigo me decía Yosu cuando pasa algo no sé que pueda etiquetar etiquetar alguien de malo es cuando sales sale tu nombre y cuando en gran parte de estos siete años parece que Biel se ha venido solo Ernesto se ha quedado aquí ha venido y se ha quedado cuatro años porque ha querido ha venido Eduardo Berizo porque ha querido ha venido Gaisca y Cuco se han quedado con nosotros mucho tiempo y han venido porque ellos han querido que ha venido Raúl que ha venido Dani que ha venido Arich que ha venido Íñigo Martínez pues porque les ha apetecido a ellos y en cambio cuando las cosas o alguno cree que puede sacar algún interés de alguna cosa que pueda entender que como que es Barrillo que yo suelo decir que es pequeña pues pone incidencia en ello yo le digo pues sí suele ser así no debería de ser así pero suele ser así y los dirigentes tenemos que asumir esto yo me tengo que preocupar de que Gaisca y José Mari se respetan tienen una gran relación y evidentemente tienen mejor relación de la que yo tengo con ellos dos precisamente porque ellos tienen una confianza básica adquirida ya en dos equipos donde han compartido tiempo espacio y objetivos y este es el tercer equipo donde comparten eso y además porque lo vivo diariamente entonces eso es lo que yo me tengo que preocupar y gastar mis energías Yosu de nuevo ha comunicado ha manifestado Fernando Llorente que volver a Bilbao podría ser una posibilidad en el caso de que cuando termine su contrato vosotros lo contempláis de alguna manera o estáis alquite o pendientes de que pueda haber algún movimiento a ver siempre repetimos las mismas cosas nosotros tenemos que estar al tanto nuestra en el ámbito deportivo de hacer un seguimiento a lo que creemos que puede ser interesante y que pueda mejorar nuestra plantilla actual y luego ver si decidimos o no con respecto a Llorente yo solo sé que tuvo una situación en la que considero rechazo y rechazo una propuesta y prefirió otra eso sí que ha pasado y eso es así Hola Yosu me gustaría que nos valoraras el próximo derbi del viernes cómo llegan los dos equipos ves algún favorito no es difícil ver favoritos en los derbis y más si sea tan temprano y además con un poco con lo que he ido comentando con respecto a la liga todos los equipos estamos un poco buscando nuestro sitio incluso los que los grandes o los supuestamente los que han impuesto un ritmo muy alto que son Madrid Barcelona Atlético Madrid pues han perdido sus han perdido partidos han perdido puntos que anteriormente no habían perdido los de abajo no se descuelgan estamos todos más o menos en pocos puntos y en la búsqueda de nuestra mejor respuesta y nuestro mejor nivel y la Real en ese sentido también está en ello y nosotros también si eso lo unes que un derbi siempre es incierto pues nosotros somos optimistas esperemos que los puntos se queden aquí pero realmente como cualquier otro partido no va a ser fácil Sí, presidente has hecho alusión a los ocho años la bonanza económica la buena situación deportiva has comentado ahora lo que te ha dicho tu amigo de que cuando las cosas salen mal solo sale tu nombre no sé si sientes que se valora poco lo que ha hecho esta directiva o que ha venido esa reivindicación No él sí lo sentía así yo no lo siento así de las personas que o sea yo siento un gran respaldo de los socios de los compromisarios y en el día a día del club lo que siempre he incido es que dentro del club o alrededor del club hay otros intereses y hay otras formas de valorarlo no mirando los intereses del club sino priorizando otro tipo de intereses que a mí sí me gustaría si nos llegan a decir el 2011 y nos hacen un escenario como el que hemos vivido pues lo hubiésemos firmado y si a mí me pones un escenario deportivo y económico para el atlético esté yo o no esté yo en este rol de responsabilidad lo firmaría si lo firmaría seis años de UEFA uno de Champions dos finales de Copa y uno Europa League ganar una Supercopa y que el escenario económico sea el actual sé que es muy difícil pero sí lo firmaría y para ello evidentemente tienes que tener un porcentaje de acerto muy alto y un porcentaje de suerte porque hay un componente de juego en el fútbol pero un porcentaje de acerto evidente y más con las circunstancias que hemos vivido que no son fáciles de responder y en eso ha tenido la influencia el EZAMA que siempre ha sido la gran criticada pero en este espacio de tiempo realmente no es fácil sustituir para nosotros con el mercado que tenemos y por el camino que hemos elegido por uno u otros motivos ausencias como las de Kepa como las de Herrera como las de Rapport como las de Javi Martínez como las de Amorevieta no sé si me dejo alguno ya y que el equipo siga dando pasos en ese sentido y siga respondiendo y siga marcándose dijimos que nuestra intención iba a ser impregnarnos la ambición eso no quiere decir que no hay años malos dentro de los ocho es lógico pero sí que el equipo independientemente de los que vayamos vayamos convencidos de que esto es un club distinto y que en el campo vamos a apretar y lo estamos consiguiendo y ojalá el Atlético siga por este futuro este quien esté en el rol de directivo o de presidente Kaiso Josu ¿Nos no le gustan dozu barikuko nervia? Basaia lehenazan de dan moduan talde guztia gabiltza gure nivel onenaren bila ondinoko partido ditxidera magus eta ikusten da liga inorrez dela gelditu betik deskolgatuta eta goitik ere oso parekatu daudela reala eta gu eta beste ekipo askumodura hor gabiz eta gero horreri geitu behar zaio derbi bat betidala baino edonor kirabazia alduela gure asmoa amengelditzea amengelditzea milbongelditzea izango da eta horregen elbulu abila urtengo dugu partidon bat itendogun eta horrela den aldera johorik dago ez ez da da mila eskeretor txagatik urren gort ezkarek asko berkakela ndaketa berkakela dago luat horrela dago